y santos que quiere progresar en la ofensiva allá está allí se la cuesta atención que va descargando la mitad dale a la montoya que participa ahora en la vida de que sacó dos acuerdos de pica barra ahí está viva el balón que no sólo va a ir al fondo gol 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 de colombia con de colombia con de colombia ella es ella es baila mayra ramírez venía merodeando en el área un rebate de larga distancia de lorena bedoya se tomó confianza la estrella del horizontal nada puede hacer la portera jacel nalí y de rebote la agarró mayra ramírez quien venía y estaba muy atenta al acecho ya se abre el marcador en el pascual colombia tiene unos ambianada temprano muy temprano del marcador el equipo de colombia aprovechando la paciencia que tuve de atrás para comenzar a elaborar la jugada con circulación de pelota hasta que encontraron por el centro de espacio recibió totalmente libre de marca lorena bedoya porque las defensoras del equipo de zambia se han tirado muy atrás y las otras volantes no bajaron a cubrir ese espacio y tuvo tiempo suficiente lorena bedoya para empalmar el remate con pierna derecha la pelota que no le alcanza a controlar la portera del conjunto de zambia pega en el palo y presta el rebote llega de primera intención mayra ramírez cuando vamos a ver